Muy buenos días para todos, vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al primero de junio de dos mil dieciséis. En el mundo, interesante la advertencia que hizo la OCDE, considera que el mundo está entrando en una trampa de bajo crecimiento, donde cree que la política monetaria ultralaxa de la mayoría de bancos centrales de economías desarrolladas está haciendo más daño que beneficio. Entonces esto es la primera manifestación de un organismo, entre comillas, multilateral, mostrándose contrario a esas políticas monetarias con tasos de interés en el lado negativo y mostrándose, digamos, muy en cierta medida contraria a lo que han venido aplicando los diferentes gobiernos, considera básicamente que el tema fiscal debería ser más activo para tratar de salir de esa trampa de bajo crecimiento. En Colombia, desde el lado corporativo, muy interesante la publicación de resultados de Alpina, con un crecimiento en ventas cercano al quince por ciento entre el primer trimestre de dos mil dieciséis y dos mil quince, el EBITDA sube casi un cincuenta por ciento, el apalancamiento se mantiene bajo, de hecho desciende del uno nueve al uno siete, y también un margen EBITDA que sube del dieciséis por ciento al veinte por ciento. La cobertura del servicio de la deuda, es decir, esa generación de EBITDA con relación a los pagos de intereses y otras obligaciones de la deuda, ya sube de niveles de casi de cinco puntos cinco veces a seis veces, es decir, lo que se genera un año serviría para pagar seis años en intereses de la deuda de Alpina, y todas estas variables corroboran nuestra expectativa que aún no ha sido cumplida por las calificadoras de riesgo de una mejora de calificación de este emisor. En nuestro concepto, Alpina tiene indicadores financieros más acorde incluso con emisores triple A y no con emisores doble A como está en este momento. Recuerden que una mejora de calificación los asignaría en niveles del doble A más solamente, y lo que estamos afirmando nosotros es que esos indicadores de cobertura y de apalancamiento de Alpina podrían incluso ser coherentes con una calificación aún superior a donde las calificadoras podrían asignarlo en el futuro próximo. En relación también a temas corporativos, Grupo Sura anunció que su filial suramericana de seguros ya perfeccionó la transacción de Royal Alliance Seguros en el país de México. Recuerden que ya este año se había anunciado esta misma operación en Brasil, Colombia, Chile y Argentina, y por lo tanto, el activo de América Latina que quedaría pendiente sería la operación de esta compañía de seguros en Uruguay. Entonces, recuerden que próximamente o sea, ha conocido que suramericana seguros va a hacer una emisión de bonos equivalente a un billón de pesos, probablemente para ir financiando esta operación. También desde el lado corporativo se conoció una multa que recibió una de las filiales de Pacific por verter aguas residuales de carácter industrial al río Upía. Si bien es cierto, la multa pues es de menor monto, solamente mil millones de pesos aproximadamente. Es importante ver cómo continuamos recibiendo noticias negativas de este emisor. También en la misma información se conoció que el oleoducto Censa también recibió una multa, pero por solamente 170 millones de pesos. Con relación al tema de combustibles en Colombia, el Ministerio de Minas no ha anunciado aún los incrementos de precios en junio que se estaban esperando y de hecho por el momento ha postergado la decisión, dejando de lado nuevamente esa fórmula que en teoría debería estar aplicando el gobierno, puede estar estableciendo una estrategia de reducir las presiones inflacionarias. Recuerden que los precios del crudo han venido incrementándose en los mercados internacionales. Esto sin duda está relacionado con los precios de la gasolina. Además que por temas estacionales, la gasolina tiene una mayor demanda en los Estados Unidos en esta parte del año donde estamos ingresando actualmente, que sería la temporada de verano. Y pues sin duda el gobierno está tratando de jugarse sus cartas para que efectivamente la inflación no tenga más presiones. Sin embargo, consideramos que esto no puede ser una estrategia ni siquiera de mediano plazo, pues las finanzas públicas en Colombia no son suficientes para cubrir este faltante. También en Colombia una noticia positiva y al igual que en América Latina, con publicaciones de datos de empleo. Para el caso colombiano, el empleo nacional mejoró, por lo menos la tasa de desempleo nacional se ubicó cerca a mínimos históricos, equivalente a un 9%, y la tasa de desempleo urbana sí marcó un nuevo mínimo histórico para un mes de marzo, ubicándose en el 9.1% y revirtiendo esas preocupaciones que registramos al arranque del 2016, donde los indicadores para enero habían registrado unas fuertes alzas que podrían haber presagiado una desaceleración muy fuerte del consumo de los hogares. Estos indicadores de empleo en Colombia son positivos, por lo que la desaceleración del consumo mantendría esa tendencia moderada y, pues sin duda, desde el punto de vista de política monetaria, supondría que el Banco de la República podría continuar con esos incrementos de tasas de interés. En Brasil tuvimos el segundo mes consecutivo de caída de precios al productor. Esto es importante. Recuerden que Brasil llegó a registrar a comienzos de año una inflación superior al 10%. Actualmente estamos por debajo del 9.5% y el mercado está esperando que continúe descendiendo a lo largo de este año. Estos indicadores de precios al productor validarían esa expectativa. Sin embargo, en el lado negativo, y volviendo al tema de América Latina de tasas de desempleo, se registró un incremento en este indicador en Brasil pasando del 10.9% al 11.2%. Es decir, recuerden que en América Latina Colombia era el país que registraba los mayores niveles de tasas de desempleo, conoció como un desempleo estructural. Ahora Brasil, por su difícil situación, está superando de manera transitoria esos indicadores que mostraban Colombia. Tasa de desempleo en Brasil es muy alta y continúa ejerciendo presión sobre la calidad de cartera de las entidades financieras, algo que sin duda hay que continuar aquí haciéndole seguimiento. Con relación a México, el día de ayer anunciamos que el Fondo Monetario Internacional le estaba ampliando ese crédito flexible que tiene México desde el cierre de la crisis del 2008, en el que el monto total se había ampliado incluso de 67 a 88 billones de dólares. Pues bien, hoy se conoció que este incremento en el cupo de crédito flexible no fue gratis. El Banco Central de México tuvo que pagar cerca de 200 millones de dólares para tener eso. En Chile, manteniendo esta idea de las tasas de desempleo en América Latina, se registró un incremento de la misma a niveles del 6.4%. Recuerden lo que mencionamos sobre Colombia, estructuralmente tenemos un desempleo muy alto, niveles del 9%, mientras que en América Latina lo normal es un rango cercano al 7%. Chile ha venido registrando incrementos, pero se mantiene en ese rango normal. Brasil, sí, incrementó de manera excesiva ese indicador y está por encima de lo que ha sido característico en Colombia. En Perú, muy importante, este domingo elecciones, segunda vuelta, donde se mantiene como favorita Keiko Fujimori, los sondeados muestran una ventaja de 5 puntos. De acuerdo a un funcionario o una persona muy cercana a la campaña, que podría ser nominada como próximo ministro de Hacienda, uno de los puntos del plan económico del gobierno es reversar esa reducción en los impuestos de la renta a las empresas en Perú, nivel actual es del 27% y el gobierno de Keiko Fujimori buscaría volverlo a incrementar a niveles del 30%. Considera que esa reducción que se produjo durante el gobierno de Ollanta Humala está dejando un hueco, entre comillas, o dejando de recibir ingresos fiscales equivalente a 2.5 billones de dólares y necesitan esos recursos para incrementar ese plan de inversiones del gobierno, con lo que pretende dinamizar aún más la economía peruana. En los Estados Unidos ayer tuvimos una dinámica mixta en la publicación de resultados económicos. Por un lado, los precios de vivienda subieron más de lo esperado, 5.4% en marzo de 2016, frente al mismo mes del 2015, el mercado esperaba un avance de solo el 5.2. El gasto de los consumidores superó las expectativas, creciendo el 1%, el mercado esperaba el 0.7%. Ese avance mensual del 1% del gasto de consumidores en Estados Unidos es el más alto de los últimos 6 años y valida la expectativa de que la Reserva Federal pueda incrementar la tasa próximamente. Sin embargo, en el lado negativo, tuvimos confianza del consumidor calculado por la Conference Board, que cayó de 94.7% a 92.6%. El mercado no estaba esperando un descenso de este indicador. Y también un indicador de manufactura de la región central de los Estados Unidos, conocido como el indicador de Dallas, cuyo indicador pasó al terreno contractivo nuevamente, ubicándose en 49.3%. Recuerden que algunos indicadores, cuando pasan ese umbral de 50%, marcan si es contracción o expansión. En Europa, también tuvimos indicadores del sector manufacturero. El PMI se mantuvo en mínimos de los últimos tres meses en su medición final para el último mes, ubicándose en 51.5%. Y, por otro lado, se registró una desaceleración o una moderación en la presión bajista de precios. Recuerden que en abril los precios en la zona euro habían caído del 0.2%. En mayo fue solamente el 0.1%. En términos anualizados, la inflación para la zona euro es del 0.8%, todavía muy alejada de ese objetivo del 2%. Lo que pudo haber sido positivo en esos indicadores europeos para la jornada de hoy fue una dinamización de los desembolsos corporativos, su mayor crecimiento desde el 2011, avanzando el 1.2% y mostrando aparentemente un efecto positivo de la nueva política monetaria que implementó el Banco Central Europeo hace algunos meses y que, en día de hoy, pues estaba la OCDE atacando, diciendo que esas medidas o esas políticas monetarias ultralaxas podían estar haciendo más daño que beneficio. Con relación, pues, al Banco Central Europeo, recuerden que esta semana hay reunión, pero no estamos esperando nuevos avisos. Tal vez, este, dinamización de los desembolsos corporativos podrían darle un mayor margen de espera a la entidad para continuar evaluando el impacto de sus nuevas medidas de política monetaria. Con relación al riesgo del Reino Unido de salida de la Unión Europea, y se había descartado este riesgo en las últimas semanas, el día de ayer se conocieron dos nuevas encuestas donde ese riesgo había incrementado nuevamente. Así que, recuerden, 23 de junio, una fecha importante para los mercados europeos donde se podría confirmar o no la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con relación al tema de Asia, es importante ver ese crecimiento de la India. Generalmente no hacemos una referencia con relación a este país, pero hay que destacar que está liderando el ranking de crecimiento mundial. En el primer trimestre del 2016, la India creció 7.9%. El año pasado lo hizo al nivel del 7.2%, es decir, hubo una aceleración en el crecimiento de la India, básicamente por un mayor gasto de los consumidores. El gobierno también ha venido implementando una política de inversión en infraestructura, y el Banco Central, ante la moderación de la inflación en este país, ha podido reducir la tasa de interés, con lo cual ha venido apoyando ese gasto de los consumidores en general. Aparentemente la receta de crecimiento en India sí está funcionando, se está convirtiendo en una de las excepciones en el mundo en este momento. Con relación a Japón, finalmente el primer ministro Shinzo Abe, anunció en la madrugada de hoy, hora colombiana, o en el día de hoy en Japón, el aplazamiento y el incremento del impuesto al consumo, conocido como el IVA. Ese impuesto se iba a incrementar en abril del 2017, y ahora va a ser postergado hasta octubre del 2019. El PMI manufacturero en Japón cayó, o se confirmó la caída de ese indicador para mayo, ubicándose en 47.7, aparentemente afectado por lo que fue el terremoto en la parte sur del país. Vamos a estar esperando los próximos indicadores, pero recuerden que ese 47.7 es el indicador más bajo de los últimos tres años y medio. En China también se publicó los PMIs, el de servicios se mantiene en terreno expansivo, aunque con moderación de 53.5 a 53.1, y el manufacturero oficial se mantuvo estable en 50.1, es decir, casi estable, sin mucho crecimiento, pero sin contracción. Mientras, otro indicador alternativo en China, el PMI manufacturero, conocido como el Kaixin, mostró que este sector está en contracción, descendió en niveles de 49.4 a 49.2. Entonces, en los datos económicos que estamos esperando para hoy en los Estados Unidos, así como conocimos el PMI ya final para Europa, para Japón y para China, estamos esperando lo mismo para Estados Unidos hacia las 8.45 de la mañana. Posteriormente, tendremos el ISM manufacturero, donde el mercado de espera se mantenga todavía en terreno expansivo, aunque más moderado de lo que fue el anterior mes. Y hacia la 1 de la tarde, tal vez lo más importante sería la publicación del Facebook. Mañana tendremos indicadores de generación de empleo ADP, también tendremos solicitudes de desempleo en los Estados Unidos, y tal vez lo más importante de la semana, sin lugar a dudas, va a ser las cifras de empleo que se van a dar a conocer el día viernes, donde el mercado descuenta una generación de empleo en 360.000 y 170.000 de trabajo, con lo cual se mantendría, digamos, esa salud o esa buena dinámica que ha venido presentando este mercado. En Colombia, ya para el día viernes, recuerden, expectativas de crecimiento, mercado como manifestábamos ayer, con expectativas del 2.8, en GSS tenemos 2.7, sin embargo, el rango está muy acotado, va desde el 2.5 hasta el 3%, luego esperamos pocas sorpresas en caso de que salga en este rango. Recuerden que si ese dato sale por debajo del 2.5, podría incrementar la especulación de que el Banco de la República pueda mantener la tasa de interés inalterada en su próxima reunión, algo que no es nuestro escenario base, nuestro escenario base es un nuevo incremento de 25 puntos básicos. Y ya en Europa, como lo manifestábamos, la publicación de los PMI mostrando básicamente estabilidad en este indicador. Hoy, primer día de junio, los mercados accionarios están mostrando una tendencia predominantemente, a la baja, con excepción de la India. Ustedes los ven acá, ha hecho una publicación de datos de crecimiento, sin duda colaboraron en valorizaciones adicionales, pero el resto de Asia, por lo menos lo que es China, Japón y la península de Corea, pues también están mostrando descensos importantes. El día de ayer estábamos viendo caídas en Estados Unidos también, sobre todo en lo que es el sector petrolero. Hoy en Europa, nuevamente sector petrolero y sector financiero. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. En varios anuncios interesantes hasta ahora de la jornada, los ministros que se están reuniendo en Viena esta mañana acaban de mencionar que afortunadamente, según ellos, los movimientos que han realizado, las decisiones que han tomado durante los últimos meses han servido para estimular el aumento de los precios del CUDO, algo que el mercado está tomando de manera negativa. Es claro, porque como ustedes saben, en la última reunión no se tomó ninguna decisión concreta y entonces esto prevé que muy seguramente el día de mañana la OPEP no va a realizar o no va a tomar mejor ninguna decisión concreta frente a las cuotas de producción o frente a algún posible acuerdo de congelación en los precios del crudo. En las acciones, pues también se acaban de conocer hace unos segundos datos de ventas de los vehículos de Ford para el mes de mayo. Eso pues está estimulando también el precio de las acciones en Estados Unidos que están aumentando sus números rojos. En concreto, pues la zona de los 2.100 para el índice Standard & Poor's ustedes lo pueden observar en la gráfica, se está consolidando nuevamente como una posible zona de resistencia en la parte alta y como ustedes pueden ver también ahí, pareciera ser que vamos a estar entrando durante las siguientes jornadas en una zona de definición bien importante en un triángulo de corto plazo que podría romperse, esperamos durante esta semana les recuerdo que en la jornada de hoy ya no mencionaba ni el datos bien importantes entonces después de la reunión del día de mañana podríamos entonces empezar a ver algo de volatilidad en los mercados también se dieron a conocer encuestas en el Reino Unido bien importantes donde se da a conocer por primera vez un aumento de intención de los votantes de salir o de la salida del Reino Unido de la zona euro esa noticia está generando algunas pérdidas en la libra esterlina esta mañana y los inversionistas entonces estaban tomando o tratando de buscar algunas inversiones de refugio preferiblemente en bonos de gobierno en Estados Unidos y en Alemania consecuentemente entonces estamos viendo nuestro índice COLCAP la continuidad de caída del mismo como lo veníamos anticipando desde hace varias jornadas y hoy es un día clave porque fíjense en ustedes estamos entrando en una zona de soporte importante entre los mil doscientos ochenta y mil doscientos noventa puntos también es importante destacar el día de ayer la cantidad de operaciones y el volumen de operaciones que se negoció volumen que está muy por encima de los promedios cerca de doscientos cincuenta y cuatro mil millones de pesos se negociaron en la jornada anterior y se destacan ahí las operaciones realizadas sobre Femargos Grupo Sura y Ecopetrol que superaron los treinta mil millones de pesos si llega a presentarse entonces una ruptura sobre los mil doscientos ochenta puntos mucho cuidado podríamos experimentar correcciones aún mayores recuerdo que nuestro objetivo ahí de corto plazo se ubica entre los mil doscientos a mil doscientos cincuenta puntos en el índice COLCAP el día de ayer entonces la acción que mejor desempeño tuvo fue Cemex ustedes pueden ver cómo se mantiene sobre ese rango de congestión bien importante aquí simplemente llamar la atención a cualquier operación por arriba de catorce mil pesos perdón, mil cuatrocientos pesos o abajo de los mil doscientos cincuenta donde podríamos experimentar por debajo de los doce mil quinientos perdón, donde podríamos experimentar cualquier nueva o la definición de una nueva tendencia mejor lo que sí llama la atención el día de ayer es la acción de Ecopetrol fíjense ustedes cómo el día de ayer por primera vez en varios meses la acción rompe el canal alcista que venía presentando presentando también una desvalorización de cerca del cuatro por ciento y entonces ahora obviamente lo que estamos viendo el movimiento en el precio del crudo esta recomendación que es neutral podría sufrir alguna modificación y se las daremos a conocer en pocos segundos a nuestros en pocos minutos a nuestros clientes en tiempo real los dejo con Ricardo buenos días para todos como lo comentaba Agustín entonces esos volúmenes tan importantes que se presentaron el día de ayer en lo que fue preferencia de Grupo Sura Cementos Argos y Ecopetrol se dio principalmente a lo que fue el rebalanceo MSCI como ya lo veníamos de pronto comentando hace varias jornadas acá entonces tenemos las acciones que presuntamente serían afectadas por estos flujos de rebalanceo aquí las acciones que ustedes observan tienen que cumplir dos condiciones la primera de ellas es que el volumen negociado en la jornada de ayer supere de manera significativa el volumen promedio de los seis meses y la segunda condición es que el porcentaje de participación de la subasta de cierre de mercado se ubique sobre el 50% o más entonces como ustedes ven aquí se presentaron flujos bastante importantes en lo que fue preferencia de Grupo Sura y Cementos Argos también en Corficolombiana y Grupo Sura Ordinaria importante mencionar esa caída de Ecopetrol el día de ayer que estuvo apoyada aparte por una corrección del precio del crudo también estuvo digamos que impulsada por ese fuerte flujo de cierre de mercado que representó alrededor de 20 mil millones de pesos colombianos que seguramente fueron de venta y por lo que al final del cierre de la jornada la acción cayó un 1,11% adicional a lo que venía presentando de caída durante la jornada de ayer por otro lado vemos entonces que ya en Bancolombia y de vivienda han culminado lo que es el proceso de venta de ese fin este proceso de venta se dio a conocer a inicios de año en donde varias entidades del sector financiero colombiano vendían a una firma estadounidense Transunión Netherlands lo que es esta compañía encargada de proveer información sobre calificación crediticia en Colombia por otro lado en Grupo Sura tenemos entonces que como ya lo mencionó Daniel la compañía ha perfeccionado la adquisición de las operaciones de RCA en México ante esto pues comentarles entonces que la única digamos que operación que falta por perfeccionar y que sea autorizada es RCA Uruguay en donde pues las autoridades todavía no han dado digamos que un aval para que se inicie la perfección de la adquisición pues con esto entonces tenemos entonces una noticia digamos que positiva para Grupo Sura ya que el grupo solamente queda a un paso de perfeccionar esa importante adquisición en toda América Latina y por el otro lado tenemos un anuncio por Avianca un anuncio que nosotros consideramos bastante negativo y es que por primera vez en más de un año cae el número de pasajeros transportado por la aerolínea en el consolidado el número de pasajeros cae un 1.2% impulsado por lo que es el mercado doméstico donde los pasajeros caen alrededor de un 2,4% mientras que en el mercado internacional los pasajeros transportados apenas se mantienen que inalterados por tanto en el consolidado pues como lo mencionamos los pasajeros transportados para abril del 2016 caen en comparación con abril del 2015 de igual forma entonces vemos que en el mercado doméstico aparte de este digamos de esta caída de pasajeros también lo que son los RPK es decir los pasajeros transportados por kilómetros los pasajeros pagos transportados por kilómetros también muestran una contracción de un 1,4% y pues por tanto a pesar de que este factor de capacidad ASK se mantiene inalterado lo que es el factor de ocupación muestra una caída en el mercado doméstico por el lado internacional pues lo que es la capacidad aumenta de manera significativa un 8,3% los RPK no alcanzan a aumentar a esta medida y por tanto el factor de ocupación también muestra un desempeño negativo y por tanto en el consolidado aparte de observar una caída en lo que son pasajeros transportados observamos una caída de 200 puntos básicos 2% en lo que es el factor de ocupación con tracciones bastante importantes para lo que son las cifras operacionales de Avianca Agustín Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas pues el dólar está perdiendo terreno por primera vez en varias jornadas los inversionistas en Asia están otra vez refugiándose o acudiendo al yen japonés como moneda de refugio ven ustedes una valorización de más del 1% esta mañana también otras monedas fuertes como el franco suizo está presentando valorizaciones importantes y como ya es tradicional pues por esta caída que estamos viendo en los precios del crudo las monedas emergentes retroceden en línea con este movimiento el rubro ruso ya está superando una caída de más del 0.5% y otras monedas de Malasia e India también estaban retrocediendo esta mañana esta misma línea de ideas entonces el peso colombiano debería ir a buscar la zona de los 3.100 un nivel psicológico supremamente importante como ustedes pueden observar ahí continúa en la parte más alta la media móvil 200 que se ubica cerca a los 3.149 pesos donde podríamos entonces ir a observar la media móvil 100 donde podríamos ir a buscar el siguiente nivel de resistencia continuamos entonces con nuestra visión negativa en lo que tiene que ver con el peso colombiano frente al dólar y entonces en el mediano plazo ya estaríamos entrando a buscar la nueva zona de máximos visitados anteriormente sobre los 3.200 a 3.300 por tal razón continuamos entonces recomendando cautela en las posiciones en pesos colombianos en lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo pues ya les mencioné hace unos segundos lo que ha acabado de ocurrir esos comentarios que el mercado no toma de ninguna manera favorables previos a las decisiones que se puedan tomar el día de mañana pues anticipa que básicamente en esta reunión de la PED no va a ocurrir nada relevante y eso pues desanima a los inversionistas fuertemente y por eso estamos viendo esa caída tan importante en los precios del crudo después de las 8.30 de la mañana cuando varios ministros de diferentes países de petróleo empezaron a realizar algún tipo de comentario adicionalmente pues está muy pendiente el mercado de datos puntuales de producción del mes de mayo donde podría haberse algún tipo de reducción en la producción pero pues ya el mercado anticipa que esa reducción simplemente se habría dado por lo que ya sabemos todos que ocurrió el mes anterior en Nigeria entonces no digamos es algo que pueda prever una caída en la producción en el largo plazo sino es algo puntual que obedece simplemente a temas de orden público Daniel bueno retomando el tema de la versión al riesgo del día de hoy ustedes ven predominantemente positivo los mercados de renta fija de referencia en el mundo de Estados Unidos lo que es núcleo Europa y a pesar de esa encuesta en el Reino Unido donde se observa un incremento o una mayor favoribilidad en este caso a la salida de la Unión Europea pues esos bonos también del Reino Unido se están valorizando lo que está perdiendo valor entonces son mercados emergentes y periferia europea entonces este mapa para el caso de América Latina me mostró lo que está sucediendo el día de ayer el día de hoy probablemente lo que es Colombia y Perú también tengan pérdidas durante la jornada importante que tengan en cuenta tasas de rentabilidad a 10 años en euros de bonos alemanes es de solamente el 0.12% en términos nominales y sin duda cuando ustedes les cuentan la inflación vuelven a la conclusión de que invertir en bonos de países soberanos no es rentable en este momento nuevamente tengan en cuenta mediados de junio reunión de la Reserva Federal y lo de hoy en horas de la tarde la publicación de este pagebook se va a hacer un documento muy importante que analizará esta entidad en ese momento y probablemente entre dentro de su batería de indicadores para tomar la decisión de si incrementa o no la tasa en junio o ya la deja postergada para la reunión de finales de julio eso es todo por ahora nuevamente lo dejamos con Agustín bien para finalizar la visión que tenemos en los bonos del tesoro del 10 años pues observen ustedes como en términos de tasa en los bonos se mantienen todavía respetando la zona del 1.80% como un posible soporte zonas ideales para probar algo de posiciones cortas tratar de respetar ese stop loss hay sobre el 1.79% recordemos que en la parte baja y obviamente por la versión al riesgo que están presentando los mercados en este momento podría presentarse algo de demanda si llega a haberse un impulso por debajo del 1.80% esos títulos podrían incluso alcanzar el nivel de 1.75% entonces hay que tener mucha cautela el día de hoy con esas posiciones cortas pero de manera estructural les recuerdo que la política monetaria de expectativa de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal nos lleva a reiterar la expectativa que tenemos sobre estos títulos sobre el 1.90% nivel que hemos alcanzado ya muy cerca en varias oportunidades y para el fin de año reiteramos nuestro objetivo del 2.20% Felipe buenos días a todos en el tema vemos como los terminaron ayer los de 10 años al 7 como bien decía Daniel y Agustín el mercado se está refugiando en activos seguros lo mismo está pasando aquí en Colombia creíblemente la gente prefiere oír el mensaje del ministro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Banco República diciendo que era la última subida nosotros lo que vimos en el comunicado era que dejaba abierta la puerta para otro incremento de hecho esa es parte de la euforia que hemos visto desde el día de ayer y el día de hoy creemos que la versión al riesgo se está incrementando en todos los mercados por lo cual a nosotros los títulos no nos parece ninguna garantía de estar invertidos y en estos niveles no le vemos ningún valor hoy niveles abajo 7.79.5 7.75 y arriba el 7.89 7.94 8 recordar el día de hoy tendremos subasta de TSUER por 350 mil millones referencias de 2021 2025 y 2035 y para mañana como bien lo dijo Agustín inventarios de petróleo el viernes dato de empleo de Estados Unidos y el sábado dato de inflación de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité de hoy